Este jueves la rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, Adriana Ortiz Lanz, y el director del Instituto Estatal de Transporte, José Antonio Rodríguez Rodríguez, encabezaron la entrega simbólica de credenciales a más de 4.000 alumnos pertenecientes al Campus 1 de la Máxima Casa de Estudios. Mediante su credencial universitaria, para el uso exclusivo de nuestro transporte público, con el que se podrá obtener un descuento del 42% en base a la tarifa normal. Ortiz Lanz informó que en total serán 9.500 alumnos inscritos en los diversos planteles de la Universidad Autónoma de Campeche, quienes se verán beneficiados con esta entrega de credenciales para descuentos en el servicio de autotransporte. Y todos estos días vamos a estar trasladándonos a los demás campos universitarios a hacer lo mismo, de tal manera que antes de que concluya el mes de octubre, como ha sido el acuerdo que tenemos con el Instituto Estatal de Transporte, 9.500 alumnos universitarios, que es hoy la matrícula de la universidad, contarán con su nueva credencial de transporte que será efectiva en el transporte público urbano de esta ciudad. Durante su intervención, Ortiz Lanz se refirió al incidente que una universitaria tuvo con un operador de microbuses y reconoció la participación de las autoridades para resolverlo. Sin embargo, recordó ante el titular del Instituto del Transporte que existe un compromiso entre esa institución y la universidad para ofrecer un servicio de calidad a los alumnos. Con imágenes de Manuel Uc e información de Julio Pérez Martínez, Telemar Noticias.